Bueno, Club del Río está abierto todo el año y tiene actividades todo el año. No obstante eso, el verano se anticipó bastante este año. Nosotros en septiembre, octubre, ya era verano para nosotros. Esto refuerza, para muchos creen que esto puede ser lanzamiento del verano, pero el verano ya está instalado. Está instalado y bueno, somos muy optimistas con respecto a lo que se viene, en todo sentido, por el nivel de reservas que tenemos, por la cantidad de eventos que tenemos preparados para justamente darle satisfacción a nuestros visitantes que vienen de todo el país. ¿Qué precios se van a manejar, por ejemplo, para que la gente tenga una idea, una cabaña, qué vale comer, por ejemplo, un día acá? Los precios en comida siempre son muy buenos. No puedo dar una referencia porque son muchos los platos, pero nosotros nos caracterizamos por tener precios justos. Y si la gente compara, se va a dar cuenta que siempre son precios más bajos que en cualquier parte. Las cabañas lo mismo, son precios que varían de acuerdo a la cantidad de personas que se ocupan porque no todas las cabañas son iguales, pero también estamos en una línea de precios muy razonable. Hemos hecho un ajuste por debajo de la inflación este año, así que nos quedamos con la idea de ser atractivos en todo sentido. Por último, ¿usted cree que la situación económica, que no es muy buena por estos días, por estos meses del año, va a ayudar a que la gente veranee en misiones y no se vaya a otro lado? Hay muchos factores, pero de todas maneras nosotros estamos convencidos que sí que vamos a tener un verano muy activo, vamos a atender los requerimientos de nuestra gente y algunos irán como todos los años de Brasil, pero muchos vienen de otras provincias, del Chaco, de Corrientes, viene mucha gente que viene a pasar sus vacaciones a Misiones, a Club de Río particularmente. Así que bueno, es como todos los años, a veces un año mejor, un año peor, pero este no va a ser tan malo.